¡Ay, sí, señor! ¡Regresamos! ¡Con Esto no es radio! Recuerden seguirnos en Twitter como arroba Esto no es radio TW, usando el hashtag Esto no es radio. Y para la gloria de Casals, en Instagram, síganos como Esto no es radio show. Señor, tienen que definirse, esto es ché, el tema profundo, es político, ¿cómo es lo que somos? Este es el único programa que no sabe lo que sí sabemos lo que no somos. ¡Ah, excelente! Esto no es radio. Está bueno. Miren, este es nuestro miércoles y nuestra costumbre es el WCW, el Women Crush Wednesday. ¡Wow! Sí, de mujeres muy andeadas. Y ese es guau. La pegaste duro. No, porque es bonito el Women Crush. La pegó duro hoy. En inglés. Hoy vine orgánico. Hoy vinimos naturales. Natural. En este miércoles. Porque, ¿sabes qué? Hay gente. Hoy yo quería hacer un programa especial de La Vega, los padres que teníamos muchos invitados. Ya, pero qué chula día. Porque cada vez que se habla de Mujeres Bonitas, la gente habla de Santiago. Háblame de Moca. ¡No, a que Moca! 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 ¡Vayan a La Vega! ¡Vayan a La Vega! ¡Y salgan con la de mí! ¡La Vega, de aquí que van a ir a La Vega! ¡Ay, de aquí que van a ir a La Vega, Ariel! ¡No, no! La Vega es una ciudad hermosa, olímpica y carnavalesca. Ella vegana, pero come carne. Sí. ¡Eso pasa! Señores, buenos días. Feliz. Ustedes me están haciendo un sueño hecho realidad. Porque estoy sentada al lado de una de las mujeres que más admiro a nivel comunicacional. ¡Ay, Neida! ¡Caramba! Realmente, señores, de verdad que sí. Bueno, y al lado de ustedes, de verdad que sí, yo estoy sumamente feliz y contenta. ¡Qué manera de empezar la mañana! A mí me encanta el ánimo de esta cabina, santo Dios. Nelfa tiene el speed de la radio, ¿eh? ¿Lo sienten? Nelfa. No, no, porque a todo esto... Pero yo estoy brava porque yo estoy feliz al lado de Honey, pero yo quería sentarme al lado de Tolentino. ¡Ay! Esa era la pregunta. ¿Comprometida? ¡Vuelve! Y una vez, vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Una vez! ¡Casalame el favor, que ustedes no sienten! No, no, yo te despedí el camino ya, yo te despedí el camino, tranquilo. Mira, hay una situación porque Gaby dejó un espacio ahí. ¡Ya, qué Gaby! Por eso es que tú me estás preguntando. Para que te oiga ella. Pero que yo no soy plato de segunda, o sea, oje, vamos a tener que llegar a una acuación. Gaby en Caramán, el gran cañón, ahora mismo yendo esto. Sí, 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 sí. Al lado de Chávez. Al lado de Chávez. Oye, oyendo este, ajá, Tolentino. Ajá. Está bien. Chávez, mira, gran cañón. No, Tolentino. ¿Jugando casino ahí, eh? Sí, sí, sí. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Nelfa, el que no te conoce, porque mucha gente te vio en el espacio, te ha visto en Cachicha, te ha visto con el Pacha y todo eso. A veces la habíamos visto intentando hablar con el Pacha. Exactamente. No, nosotros peleamos mucho por eso, porque hay un día que realmente yo tengo que mandarlo a callar, porque es que demasiado, habla demasiado. Ánimo, 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 ánimo. No, yo le digo, mire, ya son tal hora, usted, ¿a qué hora es que usted se va a callar? Porque ya está bueno. A veces se le va la guagua, pero bueno, no me va a salir por esa puerta, ¿verdad que no? No, no, tranquila, por si acaso. Yo no le dije nada, porque si no él te iba a ir aquí. Si yo le decía que tú venías hoy, tú vienes ahí. Él se presentaba a las seis de la mañana y te dice que él fue el que te trajo. No, sí, eso sí, eso sí, eso sí es verdad, yo te lo dije. Esa es mi hija, ¿quién por qué te sacó de los medios? ¿Quién? ¡Mala agradecida! Yo digo que él es mi papá, pero él dice que no, él lo niega rotundamente, pero sí, realmente, gracias a Dios. Amigo tuyo, que se fueron de viaje juntos. Amigo tuyo, eso no es fácil, pero realmente, señores, Pachá... Quiero felicitarme, gracias. La mejor entrevista que yo he visto fue la que hicieron al Pachá en la América, no me dejó hablar. La entrevista era Tolentino. Siente lo que yo siento cada vez que yo voy a una entrevista con Pachá, o sea, totalmente mejor. No te quiero, hermano. Pero realmente, así como Jony expresaba, yo realmente tuve una exposición muy grande gracias a la plataforma de Cachicha a nivel nacional, en las plataformas digitales, desde su canal de YouTube, creando contenido. Ellos ahora mismo tienen una plataforma que ha crecido bastante a raíz de los compromisos que yo vine adquiriendo y de darle oportunidades a nuevos talentos. Entonces, ya yo decido enfocarme mucho más en la parte de mi propio proyecto en la ciudad de La Vega y, sobre todo, trabajar directamente con Frédéric Martínez, el Pachá, que a raíz de Cachicha es que yo entro a la plataforma de Pachá. Pero ya usted sabe, más uta que otra cosa, porque realmente fue un cambio muy drástico. ¿Cómo fue el contacto con el Pachá? Surgió en el momento en el que le hice la entrevista para la misma plataforma. Yo nunca me lo imaginé, porque como yo vengo también de la plataforma de Dilenia Tactú, Dilenia siempre decía como que el programa de Pachá no iba más o menos como con la línea, que más o menos yo quería reflejar. Pero al final de cuentas, mi jefe en ese entonces me decía, tú simplemente llegas y haces tu trabajo. Yo había hablado incluso con Yoka, que había salido de esa plataforma, que es mi hermana, que crecimos también juntas en los medios de comunicación en la ciudad de La Vega. Y ella misma me decía, tú puedes, porque nosotras venimos de hacer carnaval vegano y es relativamente, básicamente lo mismo. Como el programa de Pachá es eso. Diablo, pero... Diablo. No, no, no. ¡Ay, Nel! ¡Hasta los vejigazos! ¡Hasta los vejigazos! ¡Hasta los vejigazos! Oye, ni a mí se me hubiese ocurrido. Ni a mí se me hubiese ocurrido. Le vamos a dar para atrás un rewind. Para que podamos hacer esto bien. No, no, pero fino. Pero estuvo bueno. Bueno, entonces, en ese momento, yo entonces decido entrar, porque nosotras venimos de la misma escuela, y yo decía, ¡Cónchale, pero yo puedo hacerlo! Y entonces yo entro, porque de por sí había un espacio como que él necesitaba que hacía falta de darle un balance dentro del programa, porque sabe que él es muy extremista, es muy espontáneo, salta con una cosa, y él tiene que tener siempre a su lado un balance. Eso se dio, no fue una cosa que yo la busqué, no fue una cosa que me impusieron, ni que de cachicha, que no sé qué. Pero eso fue una cosa que se fue dando, y realmente el sol de hoy, nosotros no queremos, y a veces nos matamos. Nelva, tú todavía sigues trabajando, tú sigues haciendo contenido en La Vega. Sí. Pero, ¿cómo tú ves los canales de La Vega, del interior? Porque las compañías de cable nos permiten ver todo el contenido de los canales regionales, de La Vega, La Romana, San Francisco, Santiago, pero para ustedes los comunicadores que crecen allá, se convierte como simplemente en una especie de pasantía porque hay que llegar a la capital. Obligatoriamente hay que llegar a la capital para tener relevancia, pero hay futuro al punto de que tú puedas quedarte a un espacio desde La Vega, como lo ha hecho el cocodrilo de Santiago, como lo ha hecho Francisco. Brenda. Brenda. ¿Cómo tú ves el desarrollo? José Gutiérrez nunca ha venido. En el caso de La Vega. Sí. Muchos medios de, bueno, la familia Medrano, ya saben, de Cuki Medrano, ha tenido un desarrollo bastante grande dentro de los medios a nivel radial y sobre todo televisivo en La Vega. La Vega es uno de los pueblos con más canales de televisión. Sí. Realmente, y por eso es que vienen desde los pueblos muchos talentos hasta aquí para poder destacarse. Pero La Vega, te puedo decir que entre Santiago y La Vega se hace una muy buena televisión y a mí me consta, y no tan solo en cuanto a calidad de contenido, sino en cuanto a calidad técnica, porque nuestros canales, por ejemplo, en el caso de Heriberto Medrano Holding Group, todos tienen equipos calificados para tú poder hacer cualquier tipo de transmisión a nivel nacional y con la calidad que amerita. O sea, que yo entiendo que La Vega es uno de los pueblos que más se ha desarrollado por el empeño de Heriberto, el difunto Don Heriberto, de desarrollar La Vega en este punto a nivel televisivo. Entonces yo entiendo que La Vega compite bastante con Santiago y qué bueno que en este año, por ejemplo, los soberanos decidieron incluir no tan solo a Santiago en cuanto a televisión se refiere para nominarlo dentro de programas de televisión y que incluyeron a La Vega que incluso hubo un pleitico ahí conmigo porque no salió N.I.N. nominado, pero al final de cuentas lo importante es que el trabajo lo tomaron en cuenta. Y N.I.N. es la muestra de un botón. O sea, el hecho de tú tener un programa de La Línea de N.I.N. en la ciudad de La Vega producido y tener figuras de renombre ya sea en cuanto a nivel de entretenimiento, a nivel de política, a nivel de emprendimiento, o sea, eso dice mucho de la televisión a nivel regional. Enelfa, y también mencionar el tema de los talentos, o sea, como ustedes cuidan el lenguaje, es exquisito poder escuchar a la gente de La Vega, los talentos de La Vega y de Santiago. Tú mencionabas el carnaval. ¿Qué sentiste tú como talento, como vegana, de no poder disfrutar el carnaval como en años anteriores, de no poder presentarlo por la situación de la pandemia? Mira, eso fue un choque muy grande para la ciudad y yo creo que también a nivel nacional porque para nadie es un secreto que el carnaval, además de ser un patrimonio, es un asunto que nosotros los dominicanos llevamos en la sangre con el respeto de todo el que quizás no crea en esa cultura. Sin embargo, nosotros los veganos desde que nosotros nacemos o estamos en la barriga estamos involucrados de cierta manera en ese evento. Nosotros lo vemos más allá que quizás un diablo cojuelo con vejiga. Eso tú tienes que sentirlo, eso tú tienes que vivirlo y no hay una persona como el vegano que tenga la esencia, la sangre, que corra por sus venas, el sonido de los cascabeles, un disfraz de diablo cojuelo, eso no tiene descripción alguna. O sea, a nosotros se nos eriza la piel. Para nosotros fue muy doloroso, sin embargo, hicimos el esfuerzo de alguna manera poder realizarlo y se hizo un carnaval virtual donde yo también tuve la participación gracias a Dios. Lo importante era no perder esa esencia, no perder las raíces. Fue muy difícil, pero yo entiendo que de este año, nosotros el año próximo vamos a llegar con todo el pie y vamos a realizar, si todo el mundo se vacuna, obviamente el carnaval de alguna manera. ¿Quieres ir al carnaval de la vega? Pero yo creo que honey, honey, tú tuviste una mala experiencia en el carnaval de la vega. No, yo lo amo. ¿Y qué pasó? No, yo lo amo. Oye, menel, una vez me dieron un buen Jesús santísimo. Y ahí sí hay donde da vejigazo. Yo le leí el pensamiento. Ya te lo leí. Yo sabía que él venía por ahí. Nelva, ahí sí hay donde da vejigazo. Nelva, ¿tú estudiaste comunicación en la Pucamaima? No. ¿Qué estudiaste? Mira qué cosa, yo soy mercadóloga. De la Pucama, ¿verdad? No, en Ucatesi, en la Vega. ¿Y cómo tú haces el crossover de mercadología? Dices, bueno, a pasar esto a los medios, ¿qué te hizo hacer ese crossover? Lo que pasa es que yo estoy en los medios desde los 16. O sea, yo estaba en los medios desde el colegio. Y mi bachillerato, de cierta manera, incluyó algunos aspectos de comunicación, mercadeo, publicidad. Tiene una dicción muy bien y tiene un manejo correcto. Sí, yo hice a mis cursitos desde los 16. Entonces, luego de que yo termino el colegio, yo entiendo y analizo y digo, bueno, yo tengo la posibilidad de irme a Pucama y me estudiar comunicación, pero sin embargo, ya yo estoy dentro de los medios. Yo lo que tengo es que aprovechar esta plataforma y seguir pudiendo y desarrollándome y yo puedo quizás estudiar alguna otra carrera que me complemente o que sea un poco más completa. Entonces, ahí es que yo elijo estudiar mercadeo que va un poco también de la mano porque independientemente de nosotros somos un producto y nosotros tenemos también que vendernos como producto y me ha servido bastante. Pero se vende rápido, la aparición de Don Willy Rodríguez y que para la vez el impacto de esa muerte porque si ese carnaval obviamente con todos los recursos que ustedes tienen en la voz de hoy ha ido a destiempo Don Willy Rodríguez pues de verdad que el carnaval vegano para mí igual que el pueblo tuvo una gran pérdida. Willy fue rey del carnaval también. Sí, fue rey del carnaval. Fue rey del carnaval e incluso yo trabajé con Willy en el 2008 en una transmisión de carnaval cuando yo empecé también en los medios y fue una pérdida bastante fuerte para nosotros los veganos y malos que estamos involucrados dentro de los medios de comunicación una figura del renombre de Don Willy que siempre ponían la vega en alto desde sus diferentes posiciones realmente fue bastante fuerte honor a quien honor merece Don Willy fue despedido desde nuestra ciudad con todos los honores y diferentes personalidades presentes y realmente ha sido una gran pérdida siempre será recordado desde sus diferentes puntos y me imagino que el año que viene en el carnaval también se le hará un homenaje muy grande Me dice un amigo que tú eres de los broncos No se contempla poner una calle Tú eres de los broncos No, yo soy de todos no puedo parcializar Me dice que tú eres de los broncos No eres tú que tú eres de los broncos Nelfa, no se contempla tú como comunicadora hacer una solicitud para nombrar una calle con el nombre de Willy Se ha contemplado Se ha contemplado hacerlo así Sería interesante eso ¿no? Que se quede permanentemente en la memoria de la gente Bueno este hombre extraordinario Sí, yo creo que sí las autoridades me imagino que tomarán eso en cuenta se está trabajando con eso porque lo merece Don Willy realmente lo merece Nelfa ¿Dónde te podemos ver disfrutar de tu trabajo y qué te gustaría llegar a hacer dentro de los medios de comunicación? O sea, ¿cuál sería así como tu cúspide tu sueño ideal? Bueno Creo que es linda esa muchacha Valentina, mira Es un rostro bello porque ahí no hay Y natural Gracias Eso es un rostro No tienen nada De maquillaje Ella vino hasta sin maquillaje Es increíble O sea Para los catadores de rostro o los que no sepan realmente Me asustaste Los catadores Digo ¡Ey! De negro No Por favor mire a Nelfa Sigo una pizca Gracias Bueno Realmente todos saben que yo estoy al lado del señor Federico Martínez El Pachaca Cada sábado a partir de las doce del mediodía hasta las cuatro Ya yo tengo tres años con él No pensaba estudiar Es una guerrillera Psicología Psiquiatría Psiquiatría Yo creo que Porque psicólogo es para lo que se siente Psiquiatra es para lo que hay que amarrar Pero realmente yo creo que el señor me ha dotado de un don muy especial que he aguantado tres años al lado de Federico Un abrazo a Federico El farsante como yo le digo Y para mí ha sido una de las mejores escuelas en cuanto a mi carrera se refiere Yo tengo muchísimo que agradecerle Eso iba a preguntarte Soy un gran maestro ¿Verdad? Sí, sí Claro que sí El que trabaja al lado de Pachaca puede trabajar donde sea y como sea En todo el sentido Claro, claro que sí El que maneja aquí puede manejar en la guerra Exactamente Totalmente Entonces ya tengo tres años y no ha sido nada fácil porque tú tratar de llevar una carrera basado en que te tomen en cuenta por tu trabajo y no por quizás una carita bonita o por un cuerpo que se vea bien Ha sido muy difícil pero todo ha sido a puro pulso con sacrificios y al final eso ha valido la pena Desde mi ciudad pues obviamente haciendo mi propio contenido estoy ahora mismo fusionada con un comunicador empresario de la ciudad de La Vega llamado William Sánchez haciendo una revista semanal de entrevistas y estamos en Teleuniverso Canal 29 o sea que nos pueden ver a nivel nacional los sábados y los domingos en la noche y también estamos en Bonao estamos en en Cotuí y bueno también a través de nuestras plataformas digitales pueden buscarnos como en el fanúñez NIN con el fanúñez y hoy con William Sánchez un ojito peligroso y en las redes sociales también quiero hacer una advertencia porque acabo de ver la publicación que publicó esto en el radio show en internet la mano negra que se sepa porque oye lo que cuidao mano negra dos cosas que más me gustan del mundo hey me lo negra el mal y el fanúñez fue la mano negra este community manager de aquí no sirve esa es la mano negra fue la mano negra la gente dice que no que fue Don Santi que fue Tolentino no no esa es la mano negra eso no sirve señores esos titulares no tienen nada que ver con nosotros la gente se quilla y como tú pones titulares señores nada que ver con nosotros la mano negra a cuánta hora está Las Vegas de acá Las Vegas o La Vegas Las Vegas o La Vegas oye lo que Nelva él tiene dos amores ahora era pechado una enlavega y un enlavega Tolentino entonces ¿qué es lo que vamos a hacer con Gabi entonces? ¿qué es Gabi? Gabi espérate ay Dios mío ey diablo te vas a dar corriente ay Dios señores bueno dígame oh Dios mío esos ojitos ahí del lado pégate y gano con Tolentino oh Dios mío esto es un bromo genial un genio 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 con todo respeto gracias el consejo a estas jóvenes también de La Vegas que tienen esa preparación esa inquietud cuál es el consejo que tú podías darle para que puedan seguir adelante que mire tu ejemplo mire lo importante es arriesgarse realmente hubo un tiempo en el que quizás a todas las chicas les ha pasado se han sentido rezagadas en algún momento se han sentido inseguras pero yo entiendo que con lo que tenemos que luchar es con nosotros mismos y sacarnos ese miedo y si tenemos miedo tratar de hacerlo con ese mismo miedo porque esa es la señal de que ese es el camino que debemos de tomar entonces en mi ciudad y en diferentes pueblos hay muchísimo talento yo creo que también lo que hace falta es más oportunidad Tolentino en qué sentido me refiero ahora mismo se le está dando más cabida a cosas superficiales que a cosas internas a ese trabajo que la gente viene realizando quizás a una capacidad se le hace más llamado de atención a algún tipo de sonido cosa que ni siquiera tiene sentido y que no suman en la sociedad entonces es frustrante los gordos estamos siendo ignorados dilo para mí es un poco frustrante a veces ver como hay gente no veo una gorda trabajando que de la noche a la noche y es un abuso y no hay una inclusión eso sí es verdad mire y es importante don Santiago que también porque también dicen no que es es despectivo pero es como decir flaca gorda o sea yo estoy de acuerdo con usted el problema hay un middleweight middleweight pero que ella está bien balanceada Nelva todos aquí se están ganando un apartamento VIP en el infierno con vista a la lava a la lava si estamos oh Dios no pero la verdad y que bueno porque Nelva hizo también el comentario de no estar simplemente por un rostro agradable o por un cuerpo entonces muchas de las muchachas que quieren estar en los medios de comunicación se sienten confundidas porque dicen si yo no lleno estos requisitos físicos entonces yo no puedo estar y es terrible porque entonces se sienten como que se están preparando absolutamente para nada y que no van a obtener el trabajo si no tienen ciertas medidas y yo decía que es un poco frustrante tú ver como hay gente que de la noche a la mañana salta a la fama por quizás algún tipo de estupidez cuando hay personas que vienen haciendo un trabajo digno desde hace años queriendo que lo tomen en cuenta por ese mismo desempeño de trabajo y quizás el manejo que tenga y es muy difícil a veces indignante no estoy menospreciando el trabajo de nadie ni de qué manera llega a los medios pero yo entiendo que actualmente la sociedad debe de poner eso en una balanza y tratar de saber a qué te suma a qué no te suma a qué sí se le puede dar una oportunidad y eso para nosotros los que hemos venido desde abajo y que queremos ganarnos una posición dentro de los medios de comunicación es algo difícil y frustrante a la misma vez eso quería preguntarte y yo te voy a hacer esa pregunta puedo obviar a Jony si no la puede decir de tus comunicadoras que tú dices un pedatal para yo seguir un referente sí porque Jony atención se cuida tanto y eso lo digo yo como mi chichi mi amiga amiga nuestra que es muy cuidadosa con la foto detrás de cámara para Jony tomarse una foto se mira por todo lado porque ella no vende morbo y cuando Jony está así ya la mano negra hace rato que ha tirado la foto y está rica yo no entiendo cuando Jony está haciendo así ya la mano y toda la gente mira esto no Jony no es así Jony se cuida bastante cada vez yo digo Jony pues déjame un ching porque qué comunicadoras tú sigues y cómo lograr tanto tiempo así sin tener que mostrar el morbo ante los medios de comunicación ese es otro tema también que si tú no enseñas no vende es un problema si un bendecida en Instagram tú puedes frequear pero no tienes por qué darle tanta información al público sabroso frequeo porque tú puedes frequear en un sentido porque la sensualidad tú puedes subir bueno yo subí una foto recientemente y a mí a veces me da mucha impotencia cuando la misma cuando la gente empieza a juzgarte y empieza a juzgarte y empieza a decir ah no ya va a empezar de taparse ya va a empezar de encoderarse o sea la misma presión social a veces tú dices pero conchale y cuál es la necesidad de querer meterte en el mismo saco que están todas metidas o sea por qué no miran otra cosa y a veces también es algo me da impotencia el ver la cantidad de likes que recibe quizás una foto que se le vea quizás la parte del cuerpo a uno que una foto trabajando o sea son cosas como que tú te cuestionas entonces respondete la pregunta Tolentino para que los tigres las renes ay que lindo trabaja ay que lindo y que la gente y se ha trabajado también eso es lo que tiene que cambiar pero la sensualidad no está mal no está mal yo puedo frequear honey frequea de vez en cuando pero todo tiene un límite y todo es un nivel entonces en el caso de lo que te voy a responder además de honey Tolentino yo tengo mujeres que son referentes no me voy a ir muy lejos desde mi ciudad por ejemplo yo crecí viendo una mira alba ruiz que es de la vega mujer que yo admiro de una manera extraordinaria todo a nivel profesional personal como mujer la misma yocasta que es de mi ciudad ay ese para mí es un referente que mucha gente que mucha gente nos compara mucho pero por haber vivido el mismo proceso y venir las dos de la misma escuela otra persona que te puedo decir que admiro muchísimo es a a Yagna Tavares el paradigma o sea quien de los medios de comunicación no admira a a Yagna Maricela Álvarez Soy la Luna que fue una de mis evaluadoras en imaginativo o sea realmente son mujeres de peso que de alguna manera no se mantuvieron en los medios por el simple hecho de verse bien o porque enseñaron X oye ahora también los medios han cambiado muchísimo porque tienen que complementarse con las redes si antes la competencia en el fa no era de las comunicadoras estaba Yuli Carlos Soy la Luna era la frase y Jackie Luña decía cuántas frases se aprendieron cuántas palabras eso se ha perdido totalmente todo eso es lamentable pero por lo menos queda la esperanza de que hay algunas que todavía queremos llegar por el camino de la dignidad como creo que decía Yagna en una entrevista aquí que todos los días tenemos que tomar esa decisión porque a veces es difícil cuando tú veas a tus compañeras a tu entorno desarrollarse de otra manera pero al final tú piensas te autoanalizas y dices bueno la satisfacción y la paz al final de cuentas vale más que eso yo estoy ahora con un ejercicio mental transportando íntegra a los años 80 a ver cuántos likes cogió una foto Yuli Carlos un viaje no porque la mujer era muy recatada en ese tiempo ahora estaban en la moda muy cool pero por eso era que veían más allá o sea no te miraban el cuervo utilizaban la imaginación y veían quizás el intelecto la capacidad de esa mujer y no se fijaban simplemente en el físico porque imagínate estas mujeres elegantes no destapadas veían otras cosas o sea eso es lo que pasa actualmente no sabíamos si nosotros queremos ver otras cosas si eran voluptuosos a mí me duele eso que yo nunca pude ver nada de eso ay Dios mío no iba a decir que yo estábamos nosotros en casa de teatro y Yuli Carlos andaba ahí ¿cómo tenía el cuerpo? que yo nunca se lo vi no mira es un gancho mira cómo se ríe mira cómo se ríe la aclaración la doña andaba muy rescatada y como quiera esa mujer era sensual de usted no mirarla sí tenía algo a Yuli Carlos no hay forma de usted no mirarla lo que pasa Tolentino que si no hay esencia usted puede estar muy armado por fuera si usted no tiene esencia si eso eso no se refleja si miren no hay manera eso es así yo creo que no está invitado no ha dado una entrevista no no tremendo Santiago no Santiago usted puede está entendiendo ayúdalo ahí Santiago usted está tímido no es que yo no creen que fue usted que subió el post el post le hago un problema ese hombre muchas gracias ¿cuándo me van a volver a invitar? todos los días ven mañana que te pongan atención Santiago más tías hijos nosotros nos hemos sentido muy bien porque hemos podido servir como plataforma para que se puedan conocer grandes talentos como tú que tienes tanto tiempo trabajando y haciendo tanto esfuerzo pero que probablemente no se te ha puesto el foco lamentablemente lo hemos dicho aquí a veces hay también un trabajo de mercadeo tú que eres mercadóloga que trasciende el talento entonces hay gente que tiene muy buen mercadeo y yo creo que la gente talentosa de verdad debe aprender eso de los que no son tan talentosos que si actúan con el mercadeo así es muchísimas gracias gracias nosotros nos vamos regresamos mañana cuando el reloj marque las 7 de la mañana en otra entrega más de esto no es radio 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 no es radio